Hola, un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en videoimagen.es. En el video tutorial del día de hoy vamos a hablar de cómo en unos sencillos pasos poder bajar un video de YouTube. Para ello vamos a esta página que se encuentra aquí. Entraremos en la página y aquí simplemente, como ves, tres simples pasos. Copiar la dirección del video de YouTube, ahora veremos cómo. Aceptar la primera vez un aviso de Java, le darás para que se instale en tu ordenador. Y al final veremos cómo bajar el fichero. Bien, vamos a ir a bajar un video de este propio canal de la página de videoimagen.es. Y simplemente vamos a suponer que queremos bajar este video que está aquí. Pues entraríamos en donde se encuentra el video. Aquí estaría el video. Y lo único que tendríamos que hacer es lo siguiente. Picar en compartir. Copiaríamos este enlace. Vamos a decir copiar. Vamos a la página mencionada anteriormente. Picamos y pegamos el enlace. Y picamos en descargar. Y ahora se está ejecutando el javascript. Y simplemente picarías ahora en uno de estos formatos. ¿Qué lo quiere bajar a la máxima calidad? Pues a 720p, 1024p. Picarías aquí. Y automáticamente. Aquí se estaría bajando ahora mismo el video. Simplemente como eso. De acuerdo. Pues eso es todo. Un saludo para todos.